y qué pasa boca estamos en un nuevo vídeo una partida de fortnite con nuestro colega paulo relle 11 saludo compañero y esta y ostras una partidita vamos a caer en parque aparte porque somos chicos valientes después de visto lo visto si hemos hemos hecho partiditas hemos intentado grabarnos alguna partida con algún challenge pero pero ha sido imposible así entonces pues hemos tenido que grabarnos una partida normal si queréis que subamos un challenge al canal de buka mínimo 7 likes ya yo mínimo no 10 vamos a poner 10 que hay vídeos que hemos llegado a 10 bueno y si empezamos así pues es que vamos muy bien la partida vaya luz que llevo por favor barret dorado el nuevo no tengo gente el nuevo fusil azul y una escopeta está aquí tío es que es que esto es otra cosa que esto es otra cosa bueno vamos a poner lo que yo voy a subir al tejado que tengo un barret muy lindo y lindo muy muy rechido partaco en el campo en el campo en el campo en el campo ojo se la lleva está aquí está aquí pablo lo has cargado no 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 No, 60, vale, muerto, muerto Ese también es muerto Cuidado el trasero Se están peleando, vamos a lootear, vamos a lootear Se están peleando, vamos a lootear Me voy a tomar este botiquín, eh, lo siento Ya se han peleado, wey, ahora están atrocados Podemos ir Herido, herido, ven, ven, Pablo No, mira, que me tengo un botiquín, que me hago un segundo Vamos a por ello, vamos a por ello Que no nos reiba, que no nos reiba Sí, sí, distráelo, distráelo Lo reviento Está nada, está nada, eh, le he quitado un 60 Adiós, que más buenísimo Muerto Buenísima Vaya partida que nos estamos haciendo hoy, macho Es que esto sí que es una partida Madre mía, cuánto loot tendremos por aquí Sí, sí, sí Vale, hay famas Voy a coger el loot del que he matado, ¿vale? Sí Oh, Franco Yo me cojo el que he matado yo Se hay curación, se hay curación, avítame Tengo minis, tres Oh, por favor Táctica azul, táctica azul para ti Para ti, con mucho cariño Sí, 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 táctica azul Eh, Pablo, me has robado loot, ¿verdad? Eh, ¿me has robado loot? Eh, pues puede, eh, me siento Bueno, da igual, da igual Me siento que no me da cuenta Pensaba, me he dado cuenta, pero pensaba que ese era el mío Que da igual, que da igual Oh, aquí hay un destilador Sí, la corredera azul, ahí la he tirado, ¿eh? Pues si la tienes Sí, la he cogido, la he cogido ¿Tienes minis? ¿Tienes balas lanzar malas? Eh... ¿Tienes minis, no? No, no tengo balas Hostia, la que le he metido, uff Era bueno, ¿eh? No era malo el chaval ese Sí, eran buenos Pero no otros mejores Vaya partida Pero está, la vida Ha venido aquí a editarme Como si fuera Lolito Fernández Y se ha ido, bueno, sí, he explicado Y ya estamos con todos, eh, muertos, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, pues tú luteala por ahí ¿Vas lutea en esta casita? Sí, pues, ¿eh? ¿Has hecho un disparo? No, te lo juro Vamos a estar juntos Mejor, voy Vamos a estar juntos Para ser a su bucanero Sí, porque como esta partida Que está saliendo bastante bien La caguemos Yo te juro que desinstaló el Fortnite Te lo juro Voy a desinstalo ¿Qué es esto dorado? ¡Ay! Una P90 dorada Es que, es que, es que, es que ¿Cómo me quieren? ¿Tenís para este franco me sobra? Sí Tengo bastantes 22 Sí, tengo 5 Y aquí minis Oye, oye, oye Que parte Pase, pase, caballero Me asusta un poquito, eh Tengo que decírtelo Es que picando Y veis como ha pasado Un escudo grande Yo puedo llevar algo, eh Uh, pues te matalo, te matalo Yo puedo llevar algo, eh Oh, tengo fogata Pero ven aquí, por favor Madre mía Es que, hombre, como me he comido Lombre esto Ahí ¿Qué ha pasado? Pensaba que se me había caído Y, vamos Me iba a cabrear ya, eh Joder, me iba a cagar en todo Toma ¿Ibas en las granadas? ¿Has visto a ver si tienes? No, no tengo Cuidado, no espero que me tiró por la ventana Que sería un trambolico Sí, sí, yo estaba mirando Qué trambolico Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué ha pasado? Mira mi pico Como si no hubiera El único a mí Ah, pues sí, está guapo Es Lolito Fernández ¿Cuál te acabó? ¿Has jugado? ¿Has jugado este juego? Sí, sí, sí Este ya me lo he hecho Está chido ¿A cuántos pudes hay que llegar? A 10 creo Yo luego me lo hice con Con Marcos CR12 Yo 4 5 Yo me iría allá, eh Hacia, no sé A pillar una grita o algo A ver, que vas a hacer el desafío De llegar a No, no, no ¿Dónde está? Yo iría a Sociedad Sibarita Pillaría una grita ahí Donde la hamburguesa A ver si hay Y iría a Sociedad De una No, 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 no ¿Dónde? Aquí Bueno, pues para abajo ¡Adiós! Buenísimo este hombre Me ha dejado el culo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Detrás de esta casa Mira, ahí está ¿Dónde? Dímelo, dímelo Ahí, en esta casa En la del árbol En el tejado No ¡Uy! Tiraría lanzagranadas Anda ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué molo! ¡Tas homen, no te asomes ya! ¡Tas homen, no te asomes! Bájate aquí que tengo minis ¿Cómo me ha puesto tú? Se ha metido ahí en la casa ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! Si tiene curación, por favor ¡Adiós! Y buenas lanzagranadas Si tiene, por favor, también ¡Adiós! ¡Uy, tienes car! Me la tengo que llevar, eh Lo siento ¡No, no tengo fogata! ¡Uy, ven aquí, por favor! Bueno, ¿tienes vendas Antes para que no me curacien? No, no tengo No, vale, la dejo ahí Me piro ¿Tienes buenas lanzagranadas? ¿Puedes mirar tú, por favor? A ver, a ver, a ver No llevo Voy a lutear un poco A ver si encuentro algo ¿Solo era uno? Este era chetao, eh Sí Sí, sí Era buenísima ¿Cómo revienta este arma, no? En el fusil eso Buenísima, Diego Buenísima Vaya partida Nos estamos colocando, tú Corre, vamos a punto Cuando acabes la fogatilla Es que justo ahí te Es que justo ahí te Vamos a irnos ya Y de repente me pegan un tiraco No sé de dónde Yo casi, casi le vuelo la cabeza Con el barret Sí, sí, yo también Y yo también Bueno, no lo he reventado Pero a poco yo vuelo El objeto Yo es que voy a lutear O sea, voy a lutear Voy a picar un montón Porque esta partida Tiene que salir Muy chida No sé, con la vida que tengo No estoy para tirar Con el fusil A mí tampoco Ya es nada ¿Algún sorbete? Bueno, 31 de vida Bueno, cuando te doy En un francazo Estoy a... A ver, lutea esta casa Ah, no Que ha caído alguien ya Vamos a la hamburguesa A ver si hay algo Aunque haya escaleras Igual ha caído gente Seguramente Pues verás, las normas Mentían bien Pero si no tenemos Estoy jodido No, es que no tengo Oye, esto lo han actualizado O se me ha bugueado Que te sale encima De los materiales SR2, R1 Antes no salía eso Te voy a... Hasta, sí, sí, sí Es verdad, a mí también Espérate, a que hay que ir grita En el... En el... R1 y en el... Hola Ahí grita Vamos a pillarla ¿Qué haces? ¿Qué haces? No habrá pruebas Aquí Ahora, me la tomo Vamos a la sociedad Ah, va No, vamos a punto Pero... Sí, vamos a ir ¿A dónde? La grita está Sí, sí, eso te iba a decir A ver si ves gente Oye, aquí a la izquierda Se han peleado, eh NN Hostia, se subió tanto No, han cogido Han cogido los cofres Sí, sí Nos tomamos un fantasma Y nos piramos A algún lado, más lejos Ven aquí, ven aquí Ven aquí, nos subimos A esa montaña de pueblo Iba a coger una piedra Pero, ¿no pilla dentro? Sí, sí, pilla Sí, sí, que pilla, sí Se pilla dentro un poco, eh Hostia, he llevado de un salto, tú Sin ser paso A ver si queda alguien por aquí Eh, están aquí, están aquí abajo Aquí abajo No, 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 no Cuidado, no me disparen por la espalda Eh Me cierra una base No, 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 no A ver el Galaxy, este que se cree, copyright Es que ahora las granadas vendrían genial, tú, de lanzagranadas Le he dado, le he dado, le he dado Le he dado una Una Cuidado que creo que me va a dar pie Porque han pegado francazo, no sé de dónde Ese ha sido yo, ¿eh? Vale, están ahí ¿Qué, qué, qué? Cuidado Ha venido, ¿eh? Le he quitado 40 No te la juegues, por favor Ahí estoy yendo por uno, en construcción Ahí estoy por los dos ¡Eh! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! He bajado Quídate la construcción, quídate la construcción a él Está aquí, está aquí ¡Pablo, Pablo, Pablo, ayuda! Yo estoy contigo Está aquí Está aquí, está aquí los dos, está aquí los dos ¡No! ¡Ay, ayuda! Está tocado, está muy tocado Está muy tocado Está muy tocado ¡No, no, no! Tío, por favor Bueno, ha estado bien la partida Es muy difícil, lo siento Agusti, agusti, agusti ha estado a tu ¡Ay, ay, que muere! ¡Uy, la tormenta! ¡Eh, que tiene la gente! Es en ese equipo, es en ese equipo, creo Ah, sí, es en la galaxia Tío, eran buenísimos Ah, pues solo llevan una skin Como si haces única skin Se habrá gastado mil euros en una skin Bueno, pues aquí vamos a dejar la partida Ha estado bastante bien Espero que os guste Dar like, compartir Activaros la campanita, muy importante Y seguir al canal de Pablo Así que nos despedimos, Pablo Despídete Adiós, hasta luego, chavales Venga, hasta luego, chavales ¡Adiós! ¡Adiós!